¿Cómo es? Hola, Luis, ¿qué es? Un minutito, por favor. Rapidito, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Oye, Luis, queremos aclarar algo. Se dice que los derechos de la serie de la tigresa, Yolanda Garza por un lado, Borgolla, el que está Alejandro Guzmán, dijo que él también tenía algo por ahí. ¿Cuál es la realidad y si es cierto que se va a hacer la biosegur? Uno, creo que deberían de ellos respetar a la señora Serrano. Tiene justamente dos meses de haber fallecido y creo que lo que menos se debe de hablar es de esas tonterías. Dos, nadie tiene los derechos más que la familia. Punto. Tres, sí se va a hacer cuando exista un proyecto serio, responsable, de calidad. Hay interesados, muchos, pero no hay nada serio todavía. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para ajustar? Yo creo que son procesos, ¿no? Yo creo que primero hay un duelo, hay un luto, hay un respeto, y hay que construirlo y caminarlo. No creo que sea la prioridad. Si en vida no lo fue, yo creo que hoy... Gracias. Gracias.